Hola amigos de Babel Studies, mi nombre es Javier López, tengo 21 años y soy de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué estudiar inglés? Bueno, el inglés siempre me ha parecido muy importante y es una lengua universal y porque siempre he tenido el sueño americano de poder viajar allá a realizar mis sueños porque gracias a este idioma puedo conocer otras culturas, puedo conocer otras personas y puedo conocer muchas ciudades americanas. ¿Por qué Babel Studies es mi mejor opción? ¿Por qué es una agencia segura, confiable, es una agencia que está acreditada y cuenta con más de 100 ciudades para poder escoger y poder visitar? ¿Cuál es mi ciudad soñada? Mi ciudad soñada es la ciudad de Boston, ya que es una ciudad de innovación, es la ciudad estudiantil de los Estados Unidos y es la ciudad más grande del estado de Massachusetts. Cuenta con una gran diversidad, es una ciudad hermosa para la gente que le gusta la ciencia, el arte y la música. Y gracias a esta beca sé que puedo realizar mis sueños. Muchas gracias.